Bueno, muchas gracias, entonces Como le dije, a Armando y al Pollo porque Ellos me ayudaron también Incluso, le mandé un listado Y me dijo que estaba bien Y de ahí yo reviso y me faltaba una persona Y no saben quién me faltaba ¿Quién? ¿El camarón? ¿El camarón? La Daisy La Daisy ¿Cuál es la canción de mi nombre? No, donde yo dije a chequear nuevamente Y dije yo, pero es que me falta algo No, pero ¿y lo serio de que él me dijo? No, están todos completos Es que yo ese día estaba editando No, no, es que ya no había notado Ella se me había Bueno, pero muchas gracias, de verdad Y gracias por la ayuda también Que nos vino a dar La verdad que ayudó muchísimo en la cocina La vi que anduvo atallada todito el día Y no sale en la cocina Y no sale en la cocina Y no es que en todos lados Sí, en todos lados Yo para esto me he encontrado aquí Y me he encontrado Y en el agua Y nos ayudó con las pizzas No me acuerdo qué más Pero está en todos lados Sí No, hubo mucha gente que vino Y nos ayudó bastante Que andaban por todos lados Las señoras de tu sabrabas así Sí, sí Casi juntamos como 80 personas en la mañana anotando Es cierto Es cierto No, y vimos que directamente decían Solo se bajaban del vehículo y pasaban adelante Diciendo yo vengo a ayudar Y aparte de eso Bastantes colaboradores de otro lado Que vinieron a echarnos las manos Y Coco que eran como las 11 de la noche Y los fui ayer Ayer nací allá por el furgón Esperando gente ¿Quién a Coco? ¿Quién a Coco? ¿Quién a Coco? Una suscriptora que tenía 13 años De nuevo venía a El Salvador Y vino desde Houston Solo para el evento ¿Es verdad? Entonces sí había gente que vino Solo para el evento de Estados Unidos ¿Sabes lo que me sorprendió? De California venía uno también Una parejita La que trajo los quesos La que trajo los quesos Es la suscriptora también Pero aparte de San Miguel Trajeron queso También vino un señor Que dijo que era como gerente De esas cosas Donde venden camas Dijo que para cuando hiciera evento Él le podía dar hasta un 40 De descuento Camas De la VIP Capri ¿Qué es eso? Capri La marca El empresario Me dijo de eso Tiene un montón Los 40 Los más baratos ¿Anotaste el número? Lo que mi mamá me conmovió Una pareja de ancianitos Pero ancianitos La señora creo que ya ni caminaba Ya no podía ni caminar Andaba en una silla rueda Que estaba en la entrada Ah, yo la entreviste Y entonces Y ella me dijo Amigo Porque yo no sé Ni cómo fue Que me llamó la atención Pero yo iba a pasar Y los vi a ellas ahí Bien Y entonces yo me las acerqué Y yo les dije Madre, ya comió usted Y le pregunté también Sí, me dijo Ya comió Y todo eso Pero siempre yo Les ofrecía un jugo Y hasta la escuela Quisía un pan Que no se podía tocar Pero ahí me disculpo Y entonces Y lo agarriba Y entonces Y ella me Me platicó Y me dijo De que ella hasta había Había alquilado O pedió prestado El dinero Para poder pagar El transporte Porque ella dijo Y venía con esa fe De que ella se iba a ir Con un milagro O sea Ella venía O sea Directamente Porque ella sabía Que de aquí Iba a salir sana De lo que ella tenía Y entonces Y hasta con las lágrimas En los ojos Me dijo Yo hasta presté dinero Porque yo sé Que aquí iba a haber Bendición ahora Y no me importa Lo que tenía que hacer Pero yo iba a venir Y porque dice Que hasta había perdido La fecha Del evento que iba a ser Pero Como que un día antes Así de la nada Le apareció El cartelito Dice Y ahí estaba La fecha Como que así De la nada Y entonces Ay Y ahí fue donde ella Ligero Se animó Es cierto Yo la entreviste También Y así dijo En el video O sea Ella venía Por un milagro Porque como estaba En la silla de rueda Y hasta me preguntó Sobre la pantalla Porque estaba Acabal Estaba en el portón Y la pantalla Y me dijo Bueno Y esta pantalla ¿Qué hora la van a encender? Me dijo Ah ya casi Pues ya casi La van a encender Esa Ahí Desde ahí Va a ver Bastante cerca A las personas Le dije Que estuvo Quería pedirles un favor Fíjense que ahí Donde yo vivo Sí Tienen suscriptores Y quieren que Les manden un saludo Todos ¿Cómo se llama? El Coyolito Ah 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 Es que el nombre Es que eso debe ser Madrilla Ah 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 Tejutla Igual Tejutla Igual El pasaje El chorizo Le dice Imagínense que vaya Un boy Y le dice ¿A dónde se queda? En el Coyolito Saludos 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 Quizás el momento mejor fue cuando el pastor hizo el llamado y mucha gente subió ahí. Ajá, y sí, quizás 100 personas o más subieron hasta ahí. Muchos viejitos, viejecitos ya mayores de edad, de tercera edad, que están en la grada, ¿verdad? Y aún así con dificultad para subir, pero llegaron hasta arriba y ahí estuvieron en ese momento. Así que si recuerdan, como yo siempre dije, de que el culto pudo haber sido nomás una acción de gracia, pero también se convirtió en un culto evangelístico. Entonces con el propósito ese de que hubiera muchas personas, muchos amigos, muchas almas que conocieran de Dios. Entonces cuando vi eso, pues sentí que el propósito se había cumplido, que era también eso. Así de que en general estuvo muy bonito, la verdad, todo. La gente, qué bueno que se haya llevado una buena impresión. Y pues como decía, como dijeron ahí, que muchos habían comentado tal vez que se había arruinado todo cuando participó Kim Flip, pero yo pienso lo contrario. Si yo mal no recuerdo, en la pasada de la Biblia dice que una vez utilizó hasta un asno para hablar y por qué no nos puede utilizar a nosotros como puente también, porque un burro. Ajá, un burro. Entonces, por qué no podemos ser nosotros puente o canal de bendición o para que conozcan también de la palabra de Dios. Así de que, pues, yo creo que todo estuvo bien. El que pudo haberse quejado, criticado, cualquier cosa, pues siento yo que tal vez es por hablar nomás, porque no todo el tiempo van a ser todo bonito, todo bueno, ¿verdad? Pero en general estuvo bien, el esfuerzo lo pusimos todo, hasta el diablo, Franklin, a Nayeli, todos. Todos creo que pusimos... No, es que... No, es que es cierto, la verdad que... ¿Qué me dijo? La verdad que todos... No, la verdad que todos, 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 todos en general trabajaron. O sea, si no hubiera sido por el culto Franklin, a Nayeli, el diablo hubiera sido peor todavía. O sea, eso quiere decir que pusieron su mejor esfuerzo, pues, porque... Porque, no, pero sí, en general, la verdad que todos, todos trabajaron muchísimo. Ese día, pues, ese día desde la mera mañana hasta tipo, ¿qué eran? Las dos, casi tres, cuando nos fuimos. El corto, menos me hacía burlas, porque yo estaba en el carrito, justo con... Justo con ese hueso. Y yo estaba en el carrito así, cada vez que platicaban así. Pero también me quedé. No, el Chele dormido, fui a encontrar en el carro, pues, bastante de ahí, dormido estaba. el último que fue el chele creo yo dormido estaba en el carro y el carro estaba ahí dije yo que era que con la corina pero le puedo decir algo y ahí estaba dormido los últimos viajes que estaba haciendo yo desde allá del furgón para acá llega la cárcel y me dice mira esta llave no es tuya así la de la moto y me la metí aquí y me dijeron los bichos hey vámonos ya vámonos ya y me subo aquí y ya lo robé y le metí y le metí y le metí porque la carro estaba bozada y le daba por el otro lado y motivando que la de la moto era y pegué como 3 o 4 vueltas así y me dice el muchacho yo creo que vos vas a salir más cansado mejor que andar corriendo y me voy yo para ver lo de la llave como tres veces había pasado la ringera y ahí estaba la llave al lino y le dije yo y bravo andaba buscándola ya y yo le dije a Chele le dije yo tantas irte no te vas a dormirte gracias a dos manejando le dije no me dijo ya me voy y me dijo todos los que estaban desmontando estaban viendo los que estaban los del en vivo vas a ver eso pero por lo menos me acordé después chula que hasta hoy empiezo a buscar el cable que andaba buscando el bruto lo había agarrado y entonces y ajá la que le caiga a este puede andar y entonces y este baboso lo había agarrado va y entonces me dice ah esa es la que la que usé con la batería portátil y empieza y a donde está y se pone la mano allá arriba bayrate yo venía de entregar la silla la del camión verdad las que pasaron y mira pues y yo para no ir rodeando me tiré recto donde están las piedras y no levanté y no levanté bien el pie y yo es que no vieron la cámara si lo vio después vio y ustedes no vieron que se iba a agarrar pero se aferró dice el dicho aférrete la vida así como la deis se aferró el palo es que yo me iba a caer y y y y y y